Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Si no me conocen, si es primera vez que pasan por aquí, me presento, yo soy Margarita. Y en el día de hoy, mi gente, les voy a dar mis trucos, mis mejores trucos para crecer efectivamente el cabello. Así que les invito a quedarse en este, su canal, Afro Feliz. ¡Empezamos! Desde un tiempo para acá, mi gente, yo llevo aplicando como unas técnicas, como unos truquitos que me han ayudado a garantizar sí o sí el crecimiento de mi cabello. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que durante este año yo he jugado muchísimo con estilos protectores y ya les mostré como una foto por la comunidad, se las voy a volver a mostrar por aquí en las que les enseñaba que mi pelo ha ganado muchísima densidad, muchísima abundancia y sobre todo mucho largo. Pero que el largo no lo había podido apreciar muy bien, ya que me he mantenido haciendo muchos cortes de punta en mi cabello. ¿Qué es lo que me ha ayudado? ¿Cuál ha sido mi truco? Estimular el crecimiento de mi pelo cuando el cabello está trenzado. Mucha gente piensa que cuando el cabello está trenzado no debemos aplicar productos en el pelo. Pero al contrario, yo pienso que este es el mejor momento para aplicar los productos. Con el pelo pasa lo mismo que con la piel. ¿Sabes cuando los dermatólogos o los médicos te dicen que la mejor hora para poner las cremas y los tratamientos es por la noche, minutos antes de dormir? Porque es cuando la piel va a estar descansando y va a poder trabajar mejor todos estos tratamientos. Pues con el pelo pasa lo mismo. Claro, eso no quiere decir que el mejor momento para aplicar los productos en nuestro pelo sea por la noche cuando está descansando. Porque realmente el tiempo de descanso de nuestro pelo es este cuando estamos con estilo protector o con el cabello trenzado. Yo no sé ustedes, pero al menos yo cuando voy a hacer un estilo protector no pongo nada de productos en mi cabello. Justo eso es lo que hace de que sea un buen momento para aplicar productos que estimulen el crecimiento en nuestro pelo. Porque la hebra va a estar libre de toda esa saturación de productos que ponemos durante todas las semanas y es lo que va a hacer que los productos que pongamos trabajen mejor al nivel interno y externo de la hebra. ¿Qué es lo que hay que saber aquí? Es qué productos usar y cómo aplicarlos. Sobre todo deben usarse productos ligeros. Sobre todo no. Deben usarse productos ligeros, tónicos, spray hidratantes, serums, aceites. Cosas que vayan a aplicarse sobre todo en el cuero cabelludo. No puedes venir con tu mejor mascarilla de crecimiento para el pelo y aplicártela sobre tu pelo trenzado porque eso no te va a funcionar. Lo que te va a crear es una acumulación y saturación de productos tan grande que te puede crear enfermedades. ¿Cómo se deben aplicar estos productos? Pues igual, se deben aplicar en la raíz, en nuestro cuero cabelludo. Quiero que piensen en ese proceso como cuando ustedes tienen en su casa una rica amada de mango. ¿Qué es lo que ustedes hacen? Pues ustedes cogen abono y se lo ponen a la tierra. Le echan agua a la tierra para que entonces esa raíz de la mata coja fuerza, se afiance bien en la tierra y posteriormente es que da el tronco y da los frutos de mango que tanto nos gusta y tanto nos comemos. Pues eso mismo es lo que pasa con nuestro cabello. Hay que nutrir, hay que fortificar nuestra raíz que es el cuero cabelludo para que entonces ese folículo coja fuerza, se afiance bien al cráneo, al cuero cabelludo y nos dé un pelo fuerte y un pelo sano. ¿Qué productos usar para este proceso? Pues en teoría se puede usar cualquier producto rico y que ayude a estimular el crecimiento. Durante algún tiempo yo llevo usando mi gente dos ingredientes totalmente naturales que por sus características, sus propiedades yo he llegado a la conclusión de que son los mejores que hay a la hora de estimular el crecimiento en el cabello. Estos ingredientes son el aloe vera o la sábila como comúnmente lo conocemos aquí en América Latina y el Caribe y la flor de hibiscus o como aquí en cubo se le dice la flor de mar pacífico. Hoy yo les voy a enseñar a preparar un tónico o más bien un jugo que les va a ayudar a crecer significativamente mi gente su cabello. Vamos para la cocina. Antes quiero invitarles a suscribirse aquí al canal si aún no están suscritos y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo subo uno de mis informativos videos. Lo primero que vamos a hacer es recoger unos cuantos botones de la flor de hibiscus y vamos como a deshojarla porque vamos a estar trabajando con los pétalos de la flor. Cuando hayamos terminado vamos a poner todas estas flores dentro de un jarro de aluminio con un vaso de agua que no sea muy grande y vamos a llevarlo a fuego lento y ahí lo dejaremos a que se vaya cocinando lentamente. Mientras vamos a ir a nuestro jardín y vamos a coger de 4 a 5 aloe veras y vamos a limpiarlo para extraerle el gel. La sábila actúa como un esfoliante natural. Por tanto, su primer beneficio va a ser el de evitar la acumulación de productos en nuestro cabello. Otro de sus beneficios es que ayuda a aliviar la irritación del cuero cabelludo y a combatir otras enfermedades como pueden ser la caspa, eczemas o seborrea. Una vez extraído todo el gel de la sábila vamos a ponerlo en una batidora o licuadora o lo haremos con un batidor de mano lo que tengamos a nuestro alcance y podemos ponerle un poquito de agua a nuestro gusto. Lo batimos bien hasta que quede todo el aloe vera bien triturado y ya luego tenemos listo nuestro primer jugo que es el de aloe vera. Yo lo preparé por separado porque así después si queremos usar uno u otro independientemente podemos usarlo. Ahora vamos a preparar el jugo de flor de hibiscus. Como pueden ver cogió como este color negruzco por el color rojizo de sus flores. Yo la dejé hervir por unos 5 minutos luego la puse a refrescar y la estoy batiendo fría. El agua quedó como si fuera un gel quedó así como un poquito gelatinosa. Yo para batirla le agregué un poquito de agua y así poder aumentar la cantidad. Y aquí ya tenemos preparado el segundo jugo por separado. Ustedes si desean lo pueden usar así independientemente una semana a uno, una semana a otro. Yo lo que hice fue unirlo a los dos como en un cóctel para así poder beneficiarme mucho más de todos los beneficios que tienen estos dos super ingredientes naturales. Cuando ya lo tengamos listo lo ponemos en un envase bien limpiecito y yo lo que hice fue dejarlos reposar hasta el otro día para que así se pudieran mezclar mejor aún más estos dos ingredientes. Al otro día lo que hice fue ponerle un envase más pequeño para poder aplicarlo mejor en mi cabello o si ustedes tienen un spray como este también funciona y puede que hasta sea más cómodo para aplicarlo en el cabello. Y aquí les muestro lo que yo hago que es mojar bien toda la raíz todo el cuero cabelludo pero sin empapar mucho lo que es el pelo asegurándome sobre todo que el producto llegue bien a mi raíz. Hay que garantizar que el producto llegue bien al cuero cabelludo porque el tratamiento funciona eficazmente y trabaja eficazmente en el cuero cabelludo. Con la flor diviscus en este tratamiento lo primero que haremos es frenar la caída del cabello. Esta flor cuenta con vitaminas especialmente A y C y muchos aminoácidos que ayudarán a revitalizar el cuero cabelludo y por tal van a ayudar a estimular el crecimiento sano y fuerte del cabello. Además de que también ayuda a combatir la caspa limpia y elimina el exceso de sebo. Tanto la flor diviscus como la sábila trabajan como acondicionadores naturales para nuestro pelo. Su gran poder humectante favorece la absorción de la humedad en nuestro cabello. La sábila además tiene casi las mismas propiedades de la queratina. Esta es muy rica en enzimas que aceleran la regeneración de las células favoreciendo así que se formen más folículos pilosos. Si no llevas el cabello trenzado igual puedes usar estos jugos uniéndolo con tus mascarillas habituales o usándolos como tónicos en el cabello. Una forma de ver que nuestro pelo está creciendo es que al cabo de unas semanas empecemos a notar las trenzas mucho más flojas o empezamos a ver todos estos pelitos nuevos de crecimiento. Bueno mi gente hasta aquí ha sido el video de hoy. Si preparan la receta por favor etiquétenme por mis redes sociales que se las voy a estar dejando por aquí arribita para que vayan vean todas las series y todo el contenido que publico y me sigan. Y aquí abajito en los comentarios voy a estar leyendo todas sus sugerencias y todas las cosas que tengan que decirme acerca de esta receta si le agregarían algo o si es perfecta para ustedes así como está. Quiero aprovechar estos minutos finales para mandarle un beso y un abrazo bien bien grande a todos mis suscriptores recurrentes que siempre andan por aquí y siempre están viendo mis videos dándome mucho apoyo. En especial quiero mandarle un saludito en esta ocasión a Mila Díaz Ladis Gui y Lolita BCR Muchas gracias chicos por sus mensajitos y todas las cositas lindas que me están escribiendo aquí en YouTube. Quiero recordarles que en la comunidad dejé unas fotos para que ustedes me pongan aquellas preguntas que quieren saber sobre mí sean buenos conmigo para así poder preparar un video donde hoy les cuente unas cuantas cositas mías y podamos conocernos mejor. Ahora sí me despido mi gente ya no tengo tiempo para más recuerden que yo soy Margarita y este es su canal Afro Feliz les mando un beso que llegue a cada rinconcito de sus casas nos vemos en la próxima mi gente chao Chau 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 ch